Gracias, gracias Amado, gracias a Francia y a todo el equipo. Quiero iniciar este programa saludando a los muchachos del Taller Los Rubios, son unos compañeros míos de cuando yo trabajaba de saballadura y pintura, que estuve compartiendo ayer, pasé por ahí y los vi. Ellos son José, bienvenido Virgilio y Mingo, los muchachos, en el sector norte de aquí de San Francisco de Macorís, saludo para todos ellos, pero la gente no lo conoce así, lo conocen como El Guardia, El Vijo y El Sobo, así que ellos lo conocen. Así que saludo para todos ellos que son mis amigos, mis hermanos con quienes compartí muchísimos años de mi infancia y de mi juventud trabajando de saballadura y pintura ahí en las comunidades de las Guasumas. Así que saludo para todos ellos, muy especial. Inicio mi comentario luego de este saludo con el show de ayer. Atención, amado José Rosa. Resulta que el señor Claudio Pascualini, el italiano, el primer caso de coronavirus en la República Dominicana, le dieron de alta ayer luego de haber permanecido desde el 29 de febrero. Y nunca lo presentaron en una cama. Bueno, eso tú lo dices en tu tema ahorita. Tranquilo, Francis, no te desesperes. ¿Saben cuál era el show de ayer? Que ese señor salió diferente, salió supuestamente con el pelo un poquito más negro y que salió más delgado. Ah, pues ya una parte incluso de la prensa que debería estarse revisando, a nuestra amiga Nuria que debería estarse revisando, que puso en duda que esa fuera la persona. ¿Qué pasa? Parece que a Nuria se le olvidó que hay gente grabando. Mírenlo ahí cuando a él lo están despidiendo. Ahí está todo el personal del Hospital Ramón de Lara despidiéndolo porque ese señor tiene tanto tiempo ya que hasta le cogieron cariño. Pues tiene, ¿cuánto? Desde el 29 de febrero. Entonces, ¿qué resulta? Ayer, no sé si tienen muchachos la foto por ahí, ese fue el Dimejidirete y el tema de discusión, algo ridículo, por parte de incluso de nuestros periodistas de la República Dominicana que a veces como que uno dice, por Dios mío, ¿y hasta dónde llega la mediocridad? ¿Cómo usted va a poner en duda que ese sea el mismo ciudadano que entró? Ah, porque tenía un poquitico menos de barriga, como se dice popularmente. Pero ese hombre tiene más de casi 50 días ahí comiendo saludable, con una dieta o se les olvidó ya eso. Mírenlo ahí. Ese fue el tema de discusión que salió más joven. Que, claro, naturalmente, él no entró de esa manera. Pero que además, presumo que le dieron algún corte de pelo diferente. Además, el tipo tiene ahí un tiempo relax, tranquilo, con todas las atenciones, incluso él habla en ese momento. Y yo quisiera que, por favor, los muchachos coloquen ese video para que se salga de duda de si el italiano Claudio Pascualini es o no es. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Esto es más que una muestra de amor, de cariño, de todo el personal del Hospital Militar Docente, Fuerza Aérea de República Dominicana, Dr. Ramón de Lara. Muchas gracias. A todos. Pascualini, Dios ha hecho un milagro más en ti. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tu cuarentena la sigan llevando a un poco a poco y le cuente con tu familia. Gracias. Gracias. Pascualini de todo el personal del Hospital Militar Docente, Dr. Ramón de Lara. Desde los conserjes hasta los más altos directivos, te deseamos muchas felicidades, bendiciones, y que te puedas seguir recuperando y que puedas volver a tu vida normal lo más rápido posible. Que puedas compartir con tu familia. Y desde República Dominicana y el Hospital Ramón de Lara, un abrazo fraternal y muchas bendiciones. Muchas gracias. Bien. Bien. Bueno. Bien. Para los que tenían dudas, qué pena, Dios mío, que tengamos que estar en este Dimi Gedirete porque a la gente no le importa creer. Y había gente de una vez, no, lo cambiaron. Ese no es él. Oyeron ustedes cuando le decían Pascualini que era él? Que salió un poquito más rejuvenecido porque estaba comiendo diferente, porque estaba bajo supervisión, bajo supuestamente, presumo que bajo aire acondicionado y bajo cuidado. Tienen que entender eso. Pero eso era solamente para mostrarle a ustedes qué tan fácil es, es que la prensa incluso, y que la gente en las redes sociales se invente historias falsas. Otra historia que quisieron despirtuar es la del padre Rogelio. Atención, muchachos, allá que el padre Rogelio, yo dije aquí ayer que había denunciado que un candidato presidencial le había ofrecido el doble para que no recibiera la ayuda de Gonzalo Castillo. Míralo ahí, eso es el listín diario, a mí no me crea usted, vaya a buscarlo al listín diario, vaya a buscarlo en los medios nacionales, yo no lo digo a usted que vaya a las redes, vaya a los medios nacionales, vaya a los medios nacionales y lea, eso es el padre Rogelio Cruz, ¿qué dijo él? Que un diputado de la oposición fue a ofrecerle a él el doble de lo que le estaba ofreciendo Gonzalo Castillo para que no aceptara la ayuda de Gonzalo. Míralo ahí, eso no es que yo me lo invento, yo aquí no vengo a hablar tonterías ni a engañar al público, yo digo lo que yo puedo investigar y lo que yo puedo probar, ahí está, esperemos que en las próximas horas el padre Rogelio diga quién es y que sea responsable de decir cuál fue ese candidato y cuál fue ese diputado que fue a ofrecerle a él ese dinero que él no aceptó. Y ahí está la información que quedará naturalmente hacia lo adelante. Ahora bien, después de esa información vi en las redes una información que daba cuenta de que el candidato Yo lo mandé Fuiste tú que lo mandaste Sí que él apoyaba al candidato del PLD. Claro, me pareció extraño porque decía que el encuentro se había producido antes de un acto multitudinario y en este tiempo no se están haciendo actos multitudinarios. Sí, la verdad. Cuidado, hay que tener mucha cuenta con las informaciones. Sí, ¿qué pasa? Los periódicos se están volviendo locos. Eso fue, búsquenlo ahí. Porque están diciendo las cosas sin investigarlas. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, esto yo lo escuché de su propia voz. No fue que yo lo leí, fue que lo escuché de su propia voz del padre Rogelio cuando él dice un candidato de la oposición me ofreció a mí dos millones, no son tres, son dos millones de pesos para que no aceptara el millón y medio que me estaba ofreciendo Gonzalo. Fue que yo lo escuché de su propia voz en cachillo. Ahora bien, eso es un tema que está pendiente de aclarar. Ayer yo dije aquí que la Cepal y el Banco Mundial informaron que la República Dominicana era el único país junto con Guyana que no iban a decrecer en el año 2020. No me creyeron algunos, otros sí creyeron, algunos dijeron que este país es el país de la maravilla y como yo aquí no vengo a engañar al público ni a hablar mentiras ni a inventarme cosas. Yo quiero que este reportaje de Agencia F diga lo que yo dije ayer en primicia para este programa. Vamos a escucharlo, este reportaje que se hizo de Agencia F. A ver, ¿me creen? Bueno, quizás porque lo dijo ayer ya en la antigua que es del aguacate en el campo de San Francisco de Macorís. Quizás no me creyeron, pero ahí lo está diciendo Agencia F que son españoles y hablan otro, hablan otro dialecto, ¿verdad? Como se diría, hablan, tienen otro acento, quizás lo creen. Y había gente aquí rasgándose las vestiduras, rompiéndose las camisas, ardiendo por dentro porque eso no le conviene políticamente. Y a eso es a que yo me refería, de que aquí hay gente que en todo quiere sacarle la parte negativa. Pues fíjense que no, que lamentablemente para ese grupo que lo que quiere es el caos en la República Dominicana, la desgracia, lo que querían bailar encima de los muertos, pero que gracias a Dios no se le está dando su plan, gracias a Dios las cosas están funcionando mejor de lo que se esperaba. y qué bueno que la República Dominicana sea el único país de América Latina o del Caribe que no va a decrecer en este año. Usted podrá pensar lo que usted quiera porque cada quien tiene su derecho a pensar. Yo decido creerle al Banco Mundial y pónganme la foto, muchachos, ahí del banco, que no fue solamente la Cepal, también lo dijo el Banco Mundial. Y si no le creemos a la Cepal y si no le creemos al Banco Mundial, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Míralo ahí, eso es delito en diario. Banco Mundial proyecta que el crecimiento de la República Dominicana será de 0% por pandemia, es decir, no va a decrecer como la mayoría de los países de la región. O sea, se va a quedar ahí en cero. Lamentablemente para los opositores no va a decrecer la República Dominicana. Y yo me alegro de eso porque eso significa estabilidad para el pueblo dominicano y eso significa que tenemos la posibilidad mucho mayor que otros países de salir adelante con mayor rapidez. No es así, no es así. Tiene que explicar algo. Lo que la Cepal y el Banco Mundial dicen es toda Latinoamérica va a descrecer incluso hasta un 5.3. La única economía regional que no va a descrecer pero no va a crecer porque se va a quedar en el punto cero en el punto muerto es la República Dominicana. Ahora, hay técnicos que dicen que Cepal y el Banco Mundial están muy optimistas con la República Dominicana producto de que se ha venido produciendo un crecimiento por año bastante importante en este país. Eso significa habiendo esa experiencia la Cepal proyecta y el Banco Mundial proyecta la idea de que la República Dominicana no va a decrecer pero tampoco creció porque está en punto cero. Ahora bien, hay un artículo que yo les envío a ustedes de Pedro Esteban donde él dice que la Cepal es muy optimista y es muy optimista en el sentido de que la producción de la República Dominicana, los estamentos productivos de la República Dominicana van a quedar muy golpeados por la pandemia, van a quedar muy golpeados por la crisis y es muy probable que sí haya un descrecimiento. ¿Por qué? Porque si los nichos productivos de la República, servicio, remesa, agricultura, todo eso está golpeado, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de crisis. Yo no pongo en duda la experiencia naturalmente porque yo no soy economista, yo no pongo en duda ni tampoco cuestiono la posición de nuestro amigo Pedro Esteban pero él tiene que entender que estamos hablando de organismos que están oficialmente autorizados para hablar de eso, estamos hablando del Banco Mundial, yo no creo que esa gente estén inventando, el Banco Mundial y la Cepal. Sí, pero recuérdate que Banco Mundial y la Cepal. Usted investiga quiénes son esa gente, investiga quiénes son, porque sabemos que espérate un momentito una parte y es la siguiente y es la siguiente. Esos organismos hacen sus análisis y sus proyecciones por la información que le da el gobierno. Dime, Francis. Bueno, si a eso no vamos a ir entonces, Paco Alini que salió ayer, que salió ayer, para cerrar mi tema porque me van a matar el gallo en la funda, no tiene sentido. Paco Alini no salió ayer de Ramón de Lara, fue otro que salió. El país de la República Dominicana, según el Banco Mundial, que así como dice un amigo aquí, prevé, claro, todos son predicciones porque eso pudiera ser que no sea así, pero son predicciones que hace tanto el Banco Mundial como la Cepal. Que otros no estén de acuerdo. Bueno, cada quien va a tener su punto de vista político. Si fuera Leónel que estuviera en el gobierno, todo el que está en esa franja, por ejemplo, como Francis y otros economistas, para no mencionar nombre, dijeran que sí. Ahora bien, pero espérate un momento, Francis, déjame terminar mi tema y luego tú haces las aseveraciones que tenga que hacer para concluir la idea. Está como gato boca arriba. Bueno, como gato boca arriba no. Lo que pasa es que aquí hay gente que todo lo ve al revés, para que entiendan. Todos lo ven al revés. No soy yo que lo estoy diciendo, lo dijo la Cepal, lo dijo el Banco Mundial. y tiene que salir al revés, lo vea. Claro, pero tú tienes, pero oye, Francis, pero escúchame, pero qué cosa. Tú tienes ahorita tu tiempo para tú expresar tranquilamente, sin ningún tipo de intervención, pero qué es lo que te estoy diciendo. Este es el espacio. Escucha, Francis, así que será la comunicación. Si yo tengo el tiempo para expresar mis ideas y no me permiten concluirla y me la incidentan, el mensaje no va a llegar. ¿Me entiendes? Entonces, en este espacio que yo tengo para concluir, permíteme. ¿Cuándo termina? Bueno, espérate un momento. Ajá, pero si tú no me dejas terminar, ¿cómo puedo terminar? Yo concluyo y concluyo ahora y luego en tu espacio tú haces los comentarios que tú entiendas del lugar y nadie te va a interrumpir y con eso concluyo. O sea, se hace difícil la comunicación. Simplemente no. Creí que ya tú habías concluido. Si tú te fijas, yo estuve fuera en unos minutos porque estuve haciendo algo aquí en la casa. Sí, pero yo concluyo y tenemos un guión y ahorita en tu tiempo tú haces las aceleraciones, pero no dentro de mi espacio. Entonces, escuché, Amado, hacer unas preferencias que de lo que tú decías y que te inscribes abiertamente o abrazas con todas tus furias la idea que no, no, tú la abrazó. Claro, porque él está hablando de una autoridad. No, no, no. Son organismos que se venden al mejor postor. sí, sí, míralo ahí. Claro que sí. Óyelo ahí, ya compró la República Dominicana el Banco Mundial y compró la Cepal. Qué bueno. El Banco Mundial está alentando un préstamo que ha hecho el Banco Central en 650 millones de dólares. Habla al mar de esta economía para que se... Qué barbaridad. porque si no tenemos crédito nos vamos a puñir. Ya, ya estamos claros en eso y queremos tener esperanza. Pero el Banco Mundial está en el momento que está necesitando y en el momento que el país está más endeudado, que no tenía... Se había dicho que no teníamos dónde ir a buscar prestado porque en el momento de crisis prestarle a un país con el endeudamiento que tiene, que supera el mismo Banco Central. Búscate las medias del Banco Central que dice que ningún país deberá de endeudarse con su producto interno bruto más de un 31% y nosotros estamos en un 50%. Ahora... No volvemos a que este economista... Mira, estoy contigo. Está correcto que el Banco Mundial aliente y la Cepal a que República Dominicana está en un nivel de apalancamiento de cero y que puede parecer ser adquirir los 600 millones de dólares. Pero se lo vamos a dejar para el bien de este país. Pero nos engañan. Hoy día dice el mismo Banco el mismo Banco Mundial búscalo en los medios que yo no hablo por hablar tampoco como tú. Que las remesas caerán estripitosamente en el mundo y nosotros somos independientes de eso. Si fuéramos dependientes de nuestra industria local, de lo que nosotros exportamos y generamos dólares para comprar los insumos, tuviéramos un dólar 37 como lo dejó Lionel Ardanilo. Tuviéramos en la... bollando en cuartos. ¿Por qué? Porque nuestra base productiva estarían vendiendo en dólares, no solamente en el consumo local y por eso yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pedro y le ha llamado a los vientos cepalinos que es bueno que tengan esa esperanza, pero es de... el paciente es de dudoso, es de... ¿Cómo que le dicen? De cuidado, de mucho cuidado, pero el Banco Mundial está haciendo lo correcto, está listado para que los países presten a este país que ya en deuda supera casi el 48%. ¿Por qué que se ponen bravos cuando oyen cosas positivas del país? ¿Por qué que se ponen bravos? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué que se ponen bravos? ¿Por qué que se ponen bravos? Por mentiras. Vamos al WhatsApp, ahorita continuamos con ese tema porque hay mucho tiempo y tela por donde cortar. Ah, vamos a Ana Tein de San Francisco y de...